Y hola, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog De hecho, este es un vídeo súper, pero que súper especial Porque hoy vamos a hacer una maldita Olimpiada de YouTube Vamos a hacer tres competiciones, tres retos en las Olimpiadas El primer reto va a ser un tira y afloje entre dos equipos Después vamos a jugar a la máquina de gancho Y después el tercer reto es un partido de fútbol 3 contra 3 ¿Cuál va a ser el castigo? El castigo yo creo que tiene que ser tirarse ahí en plancha A la piscina no lo hagas A la piscina con ropa Tenemos que hacer dos equipos, así que yo voy a ser un capitán Yo otro Vale, me gusta Piedra, papel, tijera para ver quién empieza a elegir A tres Piedra, papel, tijera Vale, 1-0 Vamos Piedra, papel, tijera Piedra, tijera 1-1 Piedra, papel, tijera No 2-1 Piedra, papel, tijera Vive al máximo Piedra, papel, tijera No Se acabó la cuarentena Vale, empiezo eligiendo Crufi Let's go Pues mira, tú has elegido a Crufi Pues yo voy a elegir a una persona Mucho más fuerte que tú Muchísimo más fuerte que tú ¡Nagarista! ¡Brazo de titanio! Quedan Guillem y Jan Entonces como Guillem está un poco resfriado Yo creo que Jan va a tener más fuerza Que Guillem Porque Guillem puede tirar en el tirada de floja Igual se diarrea un poco Así que Jan Para nuestro equipo, hermano Literalmente me estás robando a un integrante de la máxima A ver, realmente cogíes al que cogíes es integrante, ¿no? Sí, ya cogíes al que cogíes Pues Guillem Guillem resfriado para nuestro equipo va a ser nuestra baja Creo que tenemos que carrilearlo un poco La verdad que va a ser necesario el carrito, ¿eh? La verdad que creo que la floja lo hemos perdido ya ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Has visto este bíceps? Mira A ver, tenéis a Nácar Nácar ahora mismo está muy fuerte Está modo Falomo Pero bueno, en general ¿Cuántos likes si hacemos una Olimpiada? 2.0 50.000 50.000 likes ¿Y cuántas suscripciones? 14.000 14.000 nuevas suscripciones 14.000 Son pocas, ¿eh? Pocas me parecen Pocas me parecen Así que vamos a pedir 15.777 Me parece bien Me gusta Y por último, niños ¿Qué equipo creéis que va a ganar? ¿Team Playz o Team Artha? A ver, Artha Artha A ver Si me gusta Artha Artha Chicos Yo no necesito el apoyo de nadie Para saber que nuestro equipo es el mejor Vamos, chavales Vale, vale Vamos, chavales Raidor 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 Me he confundido Vale, vamos a empezar ya con los retos Empezamos con el primer reto Ahora mismo tenemos la cuerda Vamos a hacerlo a tres rondas Y tenemos el palo Es decir, si la primera persona del equipo Sobrepasa el palo O sea, todo el cuerpo mío Tiene que estar en esta parte Para que vosotros ganéis Vale ¿Vale? Por lo cual Vale, a ver Somos más flojos Tenemos así La verdad es que Pues tenéis muchas esperanzas, en verdad A ver Tenemos que utilizar técnica La técnica va a ser que estos niños Tienen que distraerles Cuando os digamos ya Tenéis que ir a por ellos A por ellos Hacerles costillas Vale Ahora nuestro plan Lo tenemos Vale, chicos Vamos a hacer la técnica del juego del calamar Siempre funciona Yo que soy el más grande Me voy a poner atrás del todo Y voy a funcionar como de De motor De motor En plan, yo tengo que avisar Para tirar todos al mismo tiempo Para tener más fuerza Y tenemos que colocarnos con los pies así Como flexionados Sobre, flexionados Y siempre así Y aguantando Y yo haré Y en cada güe Un tirón ¿Vale? Y cuando no haya güe Solo se aguanta ¿Ok? No estoy todo el rato tirando Si no hay güe Es anclaje el suelo Así Tienes que ganar Pues esto, chicos Es a tres rondas Con lo cual, Ari Tres, dos, uno Ya Espartanos Tira 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 el espartano Tira el espartano Por Espartanos Por Espartanos Vamos No Tiro que no puede ser Nos hemos caído los tres Os amo, me llame Nos empezaron ganando Pero el grito era Me he rayado cuando viste, me tiraban y he dicho, bro El que caray con lo suyo ha avanzado en mi... Nos hacemos con algo de... ¿Cómo se llama? El juego del calamar, chicos El juego del calamar Pues bueno, primera ronda para vosotros Me parece bien, tío Me he reventado Tranquilidad Entre capitanes El que tiene más fuerza, tiene que estar detrás del todo ¿Te das cuenta, Plex, es el que tiene más fuerza y el que está delante? Vale, pues ¿cómo lo hacemos? ¿Quién tiene más fuerza? Yo creo... Sí, tú tienes más fuerza Vale, pues yo me pongo detrás Después Guillem en medio... Pienso que el del medio no hace casi fuerza Vale, Inakar, Inakar ahí, vale, bomba Han cambiado posiciones, eh Han cambiado posiciones, han puesto Inakar delante Han cambiado posiciones, han puesto Inakar delante Aquí sobra muy poco cable, eh, por aquí Vale, vale, pero ¿qué es esto, bro? Va, Jan, tira pa' atrás Cambiamos posiciones tuyos No hay que tener más puesto esto, eh Eh, quieren cambiar táctico Tira más pa' atrás, ¿no? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Wow! Tire, ya! ¡vesta! ¡ mala huerta, hasta La huerta, salta, salta! ¡Hay fuerza sin fuerza! ¡Vamos, carta! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Ya, equipo! Hay que decir una cosa y es que los pequeñajos entran todo el rato a molestarnos Si, si, si En ningún momento ha pasado eso Vení chavales vamos a mojarnos las manos como un buen equipo Yo creo que esta ronda es 100% nuestra porque la primera se han motivado Después esta segunda le hemos desmotivado a tope Y mira que están haciendo Están buscando por internet Están buscando en internet como ganarnos Hey, 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 hey Vete de aquí hombre Técnica de la victoria chavales Esta falta de respeto Yo estoy rey ya Estamos bien, estamos bien No, dos minutillos Estoy listo, estoy listo Vale chicos, hacemos la misma, en plan que adelante, tú en medio y yo atrás Vale chavales, nosotros mantenemos nuestro plan Que no funciona en la primera, solo que en la segunda Nos habíamos confiado, sabes Oye, pero aquí hay más espacio que aquí, eh Oye, oye, eso es trampa Eh, dame cuerda, dame cuerda No, 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 no Corta, 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 corta Vale, cuando queráis Pero mirad palo Me tiras, ¿eh? Aquí no hay nada Hombre, tío Es que vaya, ¿eh? Venga, va Vale, cuando digáis Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Ara! 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 ¡Vamos, Amor! ¡Vamos, Amor! ¡Vamos, Amor! ¡Vamos! Con mi arma, bro No tengo manos, bro ¡Hostia, mira esto, bro! Pero no era vosotros ¡Pero! ¡Próxima! ¡A mí no va a pasar absurdo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy shit, bro! ¡Oh! 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 ¡Bro! ¡Bro, locurón! A ver, esto es lo que pasa de piel, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué ha... ¿Quieres? ¡Hemos ganado, nosotros! ¡Sí! ¡Habéis ganado! ¡Vamos! Primer minijuego para el equipo de Arta Por lo cual vamos a ir ahora mismo A la máquina de gancho A ver quién gana Y antes de jugar a la máquina de gancho Para la segunda prueba Os digo No olvides que si os suscribís Vais a salir en la maldita pantalla De los suscriptores Por ejemplo Ahora mismo se acaban de suscribir A Tritus y Perita 73 Por lo cual acaban de salir en la pantalla Así que si vosotros también queréis salir en la pantalla ¡Pum! ¡Pum! No olvides suscribiros al maldito canal Y seréis saludados por mí Y por mucha más gente Por lo cual ahora sé que sí Vamos a la máquina de gancho Aquí tenemos al equipo perdedor Incluso sabes lo que haría yo Hay que decir que se ha lesionado, bro Hay que decir que se ha lesionado Se ha lesionado y está ahora mismo seco Pero bueno Igualmente ¿Cómo os sentís después de haber perdido la primera prueba? Bueno, no pasa nada En plan, sabemos que vamos a ganar Entonces Hay que dejarse para darle emoción Claro Si no sería muy rápido Claro, obvio ¿Realmente queréis que vas a ganar esta prueba? Sí, 100%, 100%, 100%, 100% Yo cuento bastante en unos sitios de máquina 100% la ganamos de equipo Vale ¿Qué pasa este? Mirad Incluso si ganamos nosotros esta prueba En la última prueba de fútbol Si ganáis vosotros empatáis Y algún que otro día Haremos una remancha ¿Os parece bien? Me parece bien Pero no va a pasar Porque vamos a ganar directamente Así que Cosa que no va a suceder Vale, tiraremos el dado A ver quién tira primero de equipo Capitán 1 El que saque el número más grande o más pequeño Más alta, más alta, más alta Ojo, ojo, ojo ¡Modo peru! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que repita, que repita! 3, 2, 1 Lo que toque Por favor, por favor Sí, sí ¡Por favor! Realmente vamos a perder Nosotros con las manos, no Nosotros vamos a ir con la cabeza 1, 2, 3 Pero Anakar, dale 4, 5, 6 No, pues ya está Yo un poco más Venga, 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 hombre Venga, venga, venga Bueno, vale Empezar vosotros el reto Aunque vais a... ¿Quién quiere ir? ¿Vas tú, Jan? ¿A quién le doy el euro? ¿Quién va a ser el primero? Jan Cutillas Jan va a ser el primero ¿El segundo quién va a ser? Eh... Yo, empiezo yo Si yo te oro Crufi y el tercero Plex De nuestro equipo ¿Quién va a ser el primero? Yo voy a ser el último Vale Yo el segundo Y Anakar vas a ser el responsable Tú el maldito primero ¿Te parece bien? Me parece bien Euro dentro Ahora sí que sí Jan y el equipo Empieza la jugada Confiamos en ti Yo personalmente no confío mucho Ahí te aporto El asno El asno El asno ¡Eh! ¿Quién le ha dado? Le ha dado un Anakar Le ha dado un Anakar Pero igualmente No, no, yo no le he dado No, no, yo no le he dado 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 Es una locura, bro A ver, Jan, que falles es tu culpa, eh Que falles es tu culpa Ya empezamos con las trampas del equipo Ya empezamos con las trampas del equipo Anakar fuera de aquí Anakar, Anakar, cuidado Fuera Sin Anakar con hacer eso Tendremos que matarle entre todos En esa esquina, es más Ojo, ahí va ya en cutillas Va a poner burro Jan, que no va a coger absolutamente nada Tres, dos, uno No, no, no Confiamos a Ful No No, no, no ¡Cáete Pikachu! ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, macho, tío 1-0 Pero bueno No es como empieza Es como acaba Va, Anakar, va Anakar, el abuelo Anakar Has jugado 285 partidas A esta máquina de gancho Anakar Mira, mira, mira Que fácil, eh Ojo A ver, a ver Técnicas de abuelo ¡Eh! ¿Con Anakar? Eh, eh, ha movido mucho la máquina, bro ¡Venga! ¡Venga! ¡Ha hecho lo mismo! ¡Ha hecho lo mismo, bro! ¡Ha hecho así, bro! ¡No, no! ¡Imposible, bro! ¡Imposible! ¡Que no, que no! ¡Que 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 no! Si alguien le vuelve a dar al botón Sin que sea de su equipo Vuelve a boicotear Se le resta un punto Pero, bro, no Eso es un falso Mira, Anakar Mira, Anakar ¿Qué palomo cojo, tú? ¡Oh! ¡Grande, Anakar! ¡Grande! El palomo cojo, bro Anakar, ayudas al maldito equipo contrario Te estás vendiendo Te estás vendiendo Hay que venderse al mejor postor, bro Ahí va Kruppi El peor jugador de máquina de ganchos de la historia No, bro Pero hoy Le voy a dar Yo iría personalmente a por el El pequeñín ese se coge muy fácil Si no enganchas bien Ah, por el delfín 100% Delfín rosa Delfín rosa Ahí, ahí, ahí No, no, tanto Ahí No, no, tanto ¡Ojo! No lo coge No lo coge No lo coge No lo coge ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Guillem, me toca a mí Mi turno Me toca, abri Mi fucking turno Yo tengo el euro ganador Anakar tiene unas gafas Anakar tiene otras gafas Anakar tiene un maldito peluche Yo tengo el maldito euro ganador ¡Eh, eh, eh, eh! No, bro, 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 ¿qué haces? Se te pilla, bro No, 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 no No, no, va a ser el pobre peluche ¡Eh, no, eh, eh! Anakar, Anakar 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 Eso es un maldito Pikachu que le ha sacado Jan el cutillas De momento no vamos ganando, pero os digo yo que esto no es como empieza, sino como acaba Vale, voy, eh Ahí va, Flex Lo tiene fácil el peluche, el oso blanco lo tiene fácil El oso blanco lo tienes a huevo, bro Tienes a huevo El blanco, blanco, corre, se te cae el tiempo No, 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 no ¡Vamos, sí, vamos! Le ha liado pardísima, le ha liado pardísima, bro Mira el blanco Me acabo de rayar a full Guillem, necesitamos empatar esta ronda Porque Guillem es el último de los dos equipos Por lo cual vamos a intentar empatar Y después de eso tenemos otra ronda Eh, empatamos Empatamos, empatamos, empatamos ¡No me nada! ¡No me nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, la primera ronda, chicos El equipo de Flex, un punto Nuestro equipo, chicos, cero puntos ¡Empisimos! ¡Ojo! Es el momento Empieza Plex esta ronda Después de que me trolea intentando coger el plástico No vas a sacar absolutamente nada El altura está bien Más a la izquierda No, lo tiene, lo tiene ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera, fuera! Ya que estamos así, yo también voy a empezar Ojo que va, eh Te doy las gafas místicas, bro Dame las gafas místicas del equipo Somos maldita mente ¡Fua! Linterna man ¡Nacarista! 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 Los abuelos necesitamos hidratación constante Si no nos secamos como las flores ¡Me estoy volviendo maldita Además, lo dejo bien Me estoy volviendo maldita Distraer Está listo Estar listo No, 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 lo lo tienes, lo tienes no, no, no vamos, vamos vamos ee, ee, ee vamos, vamos delfín, que viva los delfines crufi, crufi, crufo chavales, crufo, crufo, crufi soy el mejor en esto crufa, crufi, crefe mañana subo video no me lo creo crepe con chocolate crepe con chocolate eres un crepe con chocolate lo sabemos, con nocilla tranquilos chavales, dejad Mauricio Colmenero por favor, por favor, vamos corre, no ve, no ve, no ve que no vea, que no vea más, más no, no, no lo tenemos la ha movido, la ha movido, la ha movido muchísimo es trampa muévela no vea no vea oh no no vea no vea alguien ha visto un peluche, porque yo no le vi ni un peluche di la pal ha vuelto ha vuelto el peluche no, esta el maldito peluche vamos allá, señores Venga, que no puedes ¿Qué haces? Se le está perdiendo mucho Se le está perdiendo mucho ¡Vamos! Voy a ganar, Nacar Dale, dale, dale Vamos, Nacar Si saca este peluche vale por dos Si saca este peluche vale por dos Es un maldito Nacar Alibaba Nacar Alibaba Eh, los ojos no valen, bro Lo tengo Lo tiene Lo tiene Estás sudando y todo, Nacar Lo tiene Nada, nada Lo tiene, lo tiene, bueno Lo tiene, lo tiene ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! Actualmente vamos 3-2, ¿no? Sí, va a estar ahí Nos ganamos Última tirada, chavales No tengo voz Eh, pero es que me lo ha dejado monjao esto, tío Me lo ha dejado ganado Claro, ¿y qué? Los buenos tiradores ¡No, no, no, no! ¡Qué locura, bro! Ahora sí que estoy preparado, eh ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Bro! ¡Se ha roto, se ha roto! ¡Se ha roto, se ha roto la máquina! Vale Bro, bro, se ha roto ¡Se ha roto la máquina! ¡No avanza! Por el perro, el perro No más para atrás, bueno ¡Uno! ¡Que no tiene más para atrás, bro! ¡Si no le he dado yo! ¡No! ¡No le he dado! No puede ser ¡No! ¡No! ¡No toquéis! No puede ser No puede ser ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Sí! ¡No tenemos victoria! ¡Let's go! ¡Ya! No le falta ni que tire, Guillem, tío Ya, F en el chat Vale Ahora que toca Desempate, ¿no? Es el último reto Básicamente el definitivo El que pierda aquí, chicos Se va a tener que tirar Con ropa a la piscina Seguramente por la noche ¡No, wey! ¡Eso no se dijo al principio, bro! ¡Eso se dijo al principio! ¡No se dijo en ningún momento! ¡Se dijo al principio del día! Así que cada equipo tenemos Seis penaltis Tres, 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 tres Así que... ¿Quién va a empezar el primero? Yo haría opinión a la tijera De capitán Vale A uno, eh Piedad a papel, tijera Viva al máximo Piedad a papel, tijera, viva ¡No! ¡Sacadad por el culo! ¡Perdimos! Vale, empiezo poniendo yo, va Vale, va, vale Chulio, primero, chulio, primero Me ha hecho lo peor ¿Tiras tú primero? Sí, anda acá Vale, Nacar es mejor deporteo Y yo sé mejor tirarlo ¿Cuál es tu hombro que te habías dislocado? Los dos ¡Ay, ay, ay! Vale, pues tirar a cualquiera de los dos No, no, no voy a tirar donde yo quiera comentar Vamos, Nacar Nacar va a tirar Vamos, Nacar Vamos, Nacar Hay presión, eh Vamos, Nacar Vamos, Nacar ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bolazo, chaval! ¡Qué bolazo! Era imposible, bro En plan, tampoco soy Courtois, ¿vale? Están haciendo la táctica Que me voy para aquí Luego me tiro para allí Pero no, no ha funcionado ¡Te pones alcalde, portero! ¡Me harta! ¡Alejate! Nacar, te va a meter un reventón Me acabo de escuchar ¡Ya! ¡Oh, Crufi! ¡Dale, portero! Justita, muy bomba, eh Muy bomba Segundo tiro del máximo team A ver, a ver, a ver Todos los que estamos aquí Los cuatro que estamos jugando Hemos practicado fútbol de pequeños, eh Sí La verdad que sí Por lo cual, Crufi, madre mía Menudo, menudo golazo ¡En la línea! ¡Venga, va! ¡Venga, portero! Crufi, la verdad que no me inspira confianza de portero Yo creo que... La verdad es que Crufi es muy padre ¡Wow! ¡No, ni te has movido, bro! ¡Ni te has movido! ¡Me engañao, bro! ¡Me ha engañao! Mete gol que perdemos ¡Venga, va, tira! ¡Venga, va, tira! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! Tenemos la posibilidad de ponernos por delante Déjame arreglar esto Déjame arreglar esto Leix para el penalti Para el penalti Vale, ahora mismo vamos 2 a 1 ¡Ojo, reventón! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero que te vas a cuenca a tirar penalti o qué? ¡Comodoro! ¡Cinso goooor! Va a llegar cansado, va a llegar cansado ¡Vamos! Menudo golazo, chaval Bueno, vaya pena Menudo golazo Poco se habla, poco se habla Menudo golazo acaba de emitir Tercer tiro Vamos ahora mismo 3-1 ¿Tienes la posibilidad de empatar? ¿Cómo que 3-1? Claro, vamos 3-1 Ha metido 2 knackers y 1 ¡Eva, Grofe! ¡Arregla, derecha! ¡Buena, buena, buena! 3-2, está bien Me ha engañado las dos veces Me ha engañado, me ha engañado Una impresión que vamos con ventaja Tú ves tranquilo, chill Para la Crufi Para la Crufi Mira, bro Métela Te voy a enchufar como Cristiano Ronaldo Es que es difícil, ¿eh? Para un penalti ¡No! ¡Gol! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Cambio de partero! ¡Cambio! Dime que se ha grabado lo de hecho, bro Arby, cambio Me he roto 100%, Arby ¡Cambio! Acabo de fallar el penalti decisivo ¿Cómo la tiras al medio, bro? Pues tendremos que tirar otra vez ¡Vamos 3-2! Quedan aún dos penaltis de Plex Uno de Crufi Y uno de nosotros Voy a invocar a la mala suerte Venga, Anacar La danza del vientre Tira, hombre Tira, tira Tira Yo lo único que te digo, Plex Es que siempre que hemos jugado Son dos de parado el penalti Solo hemos ponido uno ¡Pues siempre! ¡Que lo había guinado! ¡Que lo había guinado! ¡Ah! ¡Era el Karius del momento! Vale Voy a usar mi táctica Iba a chutar con la izquierda Pero no voy a vacilar Porque no tenemos ventaja La izquierda hay literalmente Dos tiros de cada... O sea, dos tiros de cada equipo Así que hay que marcar los dos Porque como fallamos uno Lex es muy grande, tío Pero Le voy a hacer una cosa A ver, Anacar, tú puedes Eso es muy decisivo, Anacar Porque no me quiero tirar a la piscina de 8 ¡Nacarista, la falla! ¡Qué buena, Nacar! ¡Vamos! ¡Amagando, vamos! ¡Va, tirámela por el molado! ¡Nacar, Nacar, 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 ahora mismo si te la paras y la meto yo, hemos ganado ¿Has quedado por aquí? ¡No! ¡Ahí voy! ¡Piénselo, Nacar! ¡Pum! ¡Imposible! ¡Tiro decisivo, eh! ¡No, tienes que meterla, bro! ¡Tienes que meterla mejor, bro! ¡Venga, va fuera! ¡Se lo fue a Koni! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora mismo voy a parar el penaltimplex! ¡Vamos, vamos! ¡Y ahora mismo se la voy a parar! Y fallas, perdemos, lo sé ¡No! Ahora mismo los dos equipos vamos a tirar otra tanda Un tiro, Nacar, un tiro, yo, un tiro, un tiro, un tiro cruzi Y esperemos ganar, por favor ¡Dale, Nacar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Es que este hombre no falla! ¡Este hombre va a las escuadras! ¡Bro, has fallado uno de tres! ¡Dos de tres! ¡Vamos! ¡Vamos, no, ha sido! ¡Tres de tres! ¡Vamos! ¡Vamos, no, no! ¡Ha entrado, revisa! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Ha agotado adentro! ¡Ha agotado adentro! ¡Revisa! ¡Eso es fuera, bro! ¡No, no, no, no! ¡Eso es fuera, bro! ¡Eso es la línea! ¡Eso es la línea! ¡Eso es la línea, justo! ¡No! ¡Mira, ves! ¡Sí, sí, sí, mira! ¡Eso es la línea! ¡Eso es la línea! ¡Y ahora no está en la línea! ¡No ha pasado la línea, eh! ¡No ha pasado la línea! ¡Esto no es gol! ¡Esto no es gol! ¡Porque la pelota tiene que estar entera! ¡Pero si quieres repetimos y dejamos de polémica! ¡Me la paro igualmente! ¡Me la paro igualmente, bro! ¡Repetimos el penalti! ¡Pero que sepáis que eso no ha sido gol 100%! ¡Pero qué trampi! ¡Vamos! ¡Qué celebración más grande, ¿no? ¡No celebran porque saben que está haciendo un roba! ¡No, si te lo voy a ponerte! ¡No, me toca ponerme alta! ¡El Real Madrid! ¡El Real, como siempre, robando! ¡Robando y robando! ¡Viva el Betis, señores! ¡Afuera! ¡Venga, venga! ¡¿Dónde estás, hermano?! 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 Confiamos en ti, Gruffy Gruffy la va a fallar, bro Yo nunca fallo Nunca falla, sí, bro Falla, falla Ahí va, Gruffy ¡Shorst! ¡Paradina! ¡Wow! ¡¿Dónde va, tío?! ¡Dónde va, Paconi! ¡¿Dónde va?! Hemos acabado la primera ronda de desempate Vamos a empezar con la segunda ¡Fácil! ¡Te vas a tirar para ahí, ¿eh? ¡Sabe que iba ahí! ¡Claro! ¡Por eso lo he hecho! ¡Bien! ¡La voy a parar, Flex! ¡Vamos! Mal, mal, chicos, mal ¡Fácilito! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Gruffy! ¡Pero mira un penalti cristiano! Es que es imparable ¡Tú quedas! ¡Quitas! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Aaah! ¡Chus! ¡Aaah! ¡No! ¡Tres horas más tarde! ¡Nakar, más dentro! ¡Las dentro! ¡Las dentro! ¡Las aves! ¡Las aves! ¡Las aves! ¡Las aves! Ahora sí, nakar, nakar Tienes que adivinársela 100% ¡Adivinársela, nakar! ¡Las vas a fallar! ¡No! Tienes que meterla, eh, bro ¡Vamos! ¡Vete! ¡Mamamos! ¡Mamamos! Si no las paro, estoy fuera ¡Máximo team está ahora mismo en su momento más crítico de la historia! ¡Camiseta de Mbappé para ganar! ¡Confíamos en ti! ¡No pasa absolutamente nada porque yo ahora mismo no voy a poner el portero ¡Se va a poner en la cara de porteros! ¡No vas a fallar! ¡Tú sal de ahí! ¡Vale, que quitan visibilidad a mi compañero, por favor, eh! ¡No vas a fallar! ¡Por favor! ¡Kruppi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Se ha ido fuera? ¡Ha ido fuera también, no! ¡Fala ahora, tío! ¡Fala ahora, tío! Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tirar ahora mismo a la piscina Pero la gente sabe que ha ido fuera Por lo cual ¿Qué? Una vez que volváis a Barcelona hacemos una revancha ¡Una revancha, merda! ¡Una revancha! ¡No, no, no, no! Si queréis una revancha, hermanos 65.000 likes en este vídeo Y 15.000 suscriptores nuevos Y han perdido Van a intentar ganarnos Pero lo que no saben es que van a perder otra vez Y así constantemente No, 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 ninguna vez Porque ese tiro ha ido fuera Y toda la gente lo sabe Lo están comentando Por lo cual, muchas gracias, chicos Bien jugado, Kruppi Ha estado bien Lo habéis perdido Pero bueno, lo que hay al final Pero, solo he de decir Esto ha sido un robo Yo me voy indignado Y de hecho la he tocado ¡Eh, a la Madrid! ¡A la Madrid, chicos! Y va el Betis, chicos Bueno, pues vamos a casa a tirarnos a la piscina Y bueno Los perdedores de las primeras olimpiadas Me da un poco de rabia decir eso Porque realmente no fue gol Pero no pasa nada Porque nosotros somos hombres Y cumplimos absolutamente todo ¡Oh, Dios! ¡No, qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Está muy frío, chicos! Pero bueno Hay que darle enhorabuena Al equipo del Blex Nosotros hemos luchado Ya sabéis 65.000 likes Y 14.000 nuevas suscripciones ¡Que sea 15.000, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Para unas segundas limpiadas Así que muchas veces Muchísimas gracias Yo soy Siddhartha Y la Siddhartha Las redes de absolutamente todo Lo tenéis abajo en descripción ¡Y vive al máximo!